Pollo al horno. Hoy te proponemos un plato tan rico como tradicional. Un clásico de la abuela que no querrás que falte en tu repertorio. Recuerda que puedes encontrar la lista de ingredientes con todos los detalles en la descripción. Para empezar, cortamos una cebolla. La picaremos en juliana, muy delgada. La ponemos en una bandeja para hornear. En esta bandeja se van a cocinar todos los ingredientes de este plato. Le echamos un poco de aceite y lo mezclamos con las manos. Queremos que todo quede bien impregnado. Así, muy bien. Un poquito de sal y al horno 15 minutos. Mientras se cocina la cebolla, vamos con el pollo, la estrella de nuestro plato. Le ponemos aceite de oliva. Para darle un toque especial, añadiremos limón. Y ahora las especias. Sal, pimienta y hierbas provenzales. ¡Qué festival de sabor! Nuestro actor secundario favorito, las patatas. Las cortamos a rodajas. Intenta que todas sean del mismo tamaño. Así se cocinarán mejor. Ya tenemos la cebolla fuera del horno. Es el momento que el resto de ingredientes entre en la escena. Cubrimos la cebolla dorada al horno con la patata cortada a rodajas. Encima, colocamos las porciones de pollo. Las patatas serán la base del pollo. Y ahora que ya lo tenemos, solo faltan las últimas pinceladas para este cuadro delicioso que tenemos aquí. Añadimos una cabeza de ajos, un par de ramas de canela, un par de hojas de laurel y un par de ramitas de romero. Lo ponemos todo al horno durante 25 minutos. Es el momento de asegurarnos que el pollo nos queda jugoso, jugoso. Añadimos caldo casero de pollo 100% natural gallina blanca, solo hasta cubrir las patatas. Al añadir el caldo, potenciarás el sabor del pollo casero de la receta. A la vez, que evitas que el pollo te quede seco. Esto es un win-win. Para terminar, lo ponemos al horno unos 20 minutos más. Cuando veas que se ha evaporado casi todo el líquido, será el momento de sacar nuestro plato del horno. ¡Y ya lo tenemos! Ya podemos probar nuestro pollo al horno. Tú prepara los ingredientes, confía en nosotros y deja que el horno trabaje por ti. Recuerda que en gallinablanca.es encontrarás muchísimas más recetas como esta, de las de siempre, paso a paso, para que te salgan fenomenal. No dudes en suscribirte al canal, darle like al vídeo y compartirlo con tu comunidad. Gallina Blanca, el sabor de casa.